Hermano Puertas, me encuentro en esta red social, pero a veces no me siento a gusto con lo que hago. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que comiences a lanzar versículos de la Biblia. Toma los micros del hermano Puerta y reenvíalos. Es la forma de que tú prediques conmigo. Es como si estuvieras aquí en el estudio de televisión, grabando conmigo, hablando conmigo. Agarra esos mensajes y reenvíalos a todos tus contactos.